Con motivo de la entrada del Frente Frío número 20, el Gobierno del Estado de Tamaulipas activó los mecanismos interinstitucionales para abrir albergues temporales, dotar de cobijas, brindar atención médica y proporcionar alimentos a las personas que han solicitado apoyo para resguardarse de las gélidas temperaturas que afectan la mayor parte del Estado. La coordinación interinstitucional, en donde participan los tres órdenes de gobierno y los sistemas DIF municipales, es encabezado por el gobernador del Estado, Egidio Torrecantú, quien recomendó a las instituciones participantes, primero a salvaguardar la vida de las personas mediante la activación de las medidas preventivas necesarias durante esta temporada invernal. Hasta el momento, se han activado 118 albergues en 38 municipios de Tamaulipas y se atienden a 143 personas en los refugios temporales. Actualmente, se encuentran albergados 40 personas en Miquuana, 25 en Madero, 20 en Jiménez, 16 en Nuevo Laredo, 12 en Tampico, 12 en Matamoros, 7 en Mante, 3 en Reynosa, 1 en Victoria, 1 en Yera y 1 en San Fernando.